Ubaldo Centeno González, de 22 años, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio en una diligencia judicial cumplida ante un juez con función de control de garantías en Barranca Bermeja, Santander. El hombre aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos el 21 de junio de 2015 en la vereda La Cuchara, en el municipio de La Gloria, cuando en medio de una pelea con su compañera sentimental, Sandrid Reina Perdomo, de 19 años, la atacó con un arma cortopunzante y la degolló. En su momento, para tratar de desviar la investigación, Centeno se hizo unas heridas y aseguró que la víctima se había suicidado. Sin embargo, la Fiscalía no se quedó con esa versión e inició una investigación que permitió su captura. Centeno González fue trasladado a la cárcel de Aguachica, en el sur del Cesar.